18 minutos nos separan de las 12 de la mañana. Seguimos aquí en Pesera Radio en 7.7 Radio en Telde, Canarias del Riojo. Y ayer ya lo anunciaba que iba a estar conmigo Ann Heikinen. Buenos días, Ann. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Terminando ya la semana? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Ha ido la semana por la academia? Muy bien, muy bien. Con mucho trabajo, con mucha ilusión, con muchos proyectos. Qué bueno. Sin parar, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Y cómo se lleva eso de ser empresaria y ser mamá también? Es duro. Pero bueno, lo estoy llevando bien. ¿Sí? Sí, sí. ¿Tienes tiempito también para tus niños? Eso es lo que hay de buscar, el tiempo para ellos también, claro. ¿Cuántos hijos tenías? Dos. Son tres pequeños. ¿Sí? ¿De qué edad hay? Tres años y un año. ¡Ay, tres y uno, son muy pequeñitos! Sí, son pequeños, sí. Bueno. ¿Y hablas ya un poquito? Hasta un poco de inglés, sí. Sí, sí, español. Sí, sí, sí. Y también cines. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se hace eso? ¿Le vas hablando en...? Claro, porque en casa somos trilinguales. Sí. Ellos van poniendo de este pequeño ya, claro. Los tres idiomas, claro. Sí, sí. Les hablas en un idioma, luego en otro y así se va haciendo, ¿no? Exactamente, claro. Y todos los dibujos, toda la música y todo eso, en inglés, por ejemplo, y después vamos cambiando, alternando. Claro, claro. Sí, 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 total. Parece, para mí, que bueno, soy española, soy calaria, me parece algo súper complicado, ¿no? Desde el seguidito que te hablen en varios idiomas y captarlos, ¿no? No, sí, es complicado. Pero es muy fácil, ¿verdad? Ellos aprenden lo que se les da, entonces, no, no hay problema. Los niños son los mejores para aprender. Sí, sí. Bueno, y ayer ya lo anunciaba, no me atrevía a decir su apellido, pero lo anunciaba, la llamaba Beatriz, profesora de Polaco, de la Academia Aerti. Buenos días, Beatriz. Buenos días a ustedes. Buenos días. Yo sé que tú lo vas a decir mejor, ¿te apellido es como se dice? Soy Evska. Uff. Bueno, no te voy a decir como lo hubiera dicho yo, que no tengo aquí el grito, porque, porque, vamos, ya Dani se está riendo de mí, siempre los viernes se ríe bastante. Beatriz es la profesora de Polaco, aunque también controla mucho otro idioma, ¿verdad? El ruso. También puede dar ruso en la Academia. Sin ningún problema. Pero hoy, Beatriz, nos vamos a centrar en el polaco. Él es de allí, ¿no? Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas en Canarias? En Canarias llevo ocho años. ¿Llevas ocho años? ¿Y por qué te viniste? Vino de vacaciones enamorando. Ah, suele pasar mucho, ¿no? ¿Pero te enamoras de la isla o te enamoras de una persona? De la isla. Ah, vale. No, porque también puede pasar que, claro, que te enamoras aquí de una persona y ya te quedas aquí, pero no, te enamoras de la isla y del clima seguro, ¿no? Del clima, del nuevo azul, del cielo, que cuando llegué, el cielo tenía un color precioso y no pensé mucho. Regresé y dentro de un mes se redondeó en Polonia y nada más. Qué bueno. Bueno, el polaco parece un idioma un poco extraño y quizás pensamos que no es muy demandado. Eso no, ¿verdad? No, hay gente que quiere aprender polaco y, por ejemplo, muchos estudiantes que quieren ir a estudiar en Polonia. Entonces, sí, hay gente que le interesa. Mucho Erasmu, ¿verdad? Es más, yo ahora tengo una amiga que es su instituto, se van seis personas de Erasmu y se van a Polonia. Eso sí, 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 sí. Muchos estudiantes, perfectamente. Beatriz, cuéntanos un poquito cómo es el polaco como idioma. El polaco pertenece al grupo eslavo y es un idioma nacional de Polonia. Como ustedes saben nosotros, este es un idioma oficial. Aparte de esto, con este idioma ustedes pueden comunicarse y pueden hablar y existen 17 países. Que significa que si hay muchos países se habla en polaco. Mmm. Qué interesante. Bueno, hablábamos de eso, de que tiene mucha demanda en la isla, tiene muchas salidas profesionales el saber polaco. Luego, en programas anteriores hemos conocido un poquito el abecedario árabe, el finés, el noruego. Beatriz, ¿en polaco hay muchas diferencias en el abecedario español? Si estamos diciendo por escribir, no. Pero por pronunciar, sí. Aparte de esto, el abecedario tiene las letras que el abecedario español no tiene. Bien. Estamos diciendo aquí de vocales como O, E, U, XI, XI. Y tenemos también dobles como SH, TR, G, ERZ o HA. ¡Guau! Suena bien. Suena muy bien. Bien. Repítelas, por favor, Beatriz, para que los oyentes, y si nos pueden decir qué letra es traducida mejor. Bueno, por ejemplo, vamos a decir gracias en polaco. Como ustedes pueden escuchar, la lengua es súper suave. Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, y decía las letras del abecedario que te dijiste antes, ¿cuáles son en español? Por ejemplo, aquí hay A. Hay A. En el abecedario colaco también hay A, pero también HOMO. Hay E, pero también hay EU. ¿Qué curioso, eh? Bueno, y cuéntanos un poquito cómo impartes tus clases. ¿Y qué le cuesta más a tus alumnos? ¿La gramática o la pronunciación? Eh, impartiendo las clases, eh, yo uso metodologías súper invertidas. ¿Qué significa? No es una clase magistral donde yo solo estoy dando el idioma. Aquí trabajamos juntos, yo y los estudiantes. Cantamos, dibujamos, eh, hacemos los juegos, porque esto es donde es muy importante. Eh, cada alumno es una persona y estamos diferentes. Cada persona necesita su tiempo y su forma para aprender. Por tanto, juntos somos un equipo e intentamos aprender el idioma. Que bueno, la verdad es que tengo la sensación de que la academia en FIS es una fiesta. ¿Por qué tengo esa sensación? Porque claro, la semana pasada estuvo la profesora alemana aquí y Ana decía, a veces les oigo reírse desde la clase. Vamos, que lo pasamos muy bien y eso es importante a la hora de aprender, ¿verdad? Exactamente, sí, exactamente. Sí, justamente hoy estaba al lado de ella, ella estaba en su clase con su alumno y lo mismo, están allí brillándose, pasándolo muy bien y eso me gusta, me encanta. Cuando yo veo eso, está muy bien. Pero claro, las clases tienen que ser divertidas y son divertidas, están muy, muy, muy divertidas las clases, pero también a la vez aprenden, ¿sabes? Que no es solamente divertirse, sino divertirse y aprender a la vez sin darte cuenta. Y un poquito también de disciplina, ¿no? Yo también, claro, un poquito, claro, también. En casa hay que hacer un trabajo, ¿verdad? Aparte de las clases. Yo supongo que también Beatriz, aparte de impartir esas clases divertidas, mandarás tareas a tus alumnos, ¿no? Para casa. Exactamente, exactamente. Hoy, por ejemplo, mi alumno recibió las puntas. Sí. ¿Qué debería hacer en la casa? Para que después, cuando tenemos otra casa, primero empezamos a repasar esto que aprendimos en la clase anterior y resolvemos las dudas. Claro. Y después continuamos con el material nuevo. Bueno, una impresión sobre Polonia es que el 30% de su territorio está ocupado por zonas forestales, de las cuales el 50% es de uso agrícola. Además, es el segundo país europeo después de Finlandia, la cantidad de lagos. ¡Qué maravilla! Tiene que ser preciosísimo, ¿verdad, Beatriz? Tu país. ¿Nos podrías contar un poquito más? Costumbres, platos típicos, las fiestas importantes, esas cositas que a nosotros nos gustan. Tenemos muchas costumbres, pero creo que esta que me gusta más es que cuando vienen los huéspedes, siempre recibimos ellos con pan y con sal. ¿Con sal y con pan? Con pan. Con pan, que significa el huésped entra y tenemos preparado el pan y sal. Y damos la bienvenida al huésped. Pero pan de comer, ¿no? Pan de comer. Ah, vale. Un redondito grama y la sal. ¡Qué rico! Y invitamos y un cachito de pan y un poco de sal. ¿Y por qué es esto? Esa costumbre, como dice el proverbio, el huésped en casa, el dios en casa. Que significa que cada persona que entra siempre está bienvenida y siempre trae la suerte. Espérate aquí para que te vean ahí en nuestra cámara, porque si no te perdemos y me da pena que aquí estoy vigilando. Que curioso, ¿eh, Beatriz? Me parece súper interesante. ¿Algo es un plato típico? Sí. Nosotros comemos muchas sopas y tenemos un... Pero es tanto frío que algo calentizo, ¿no? Por tanto, en Bologna se come muchas sopas. Por ejemplo, jurek, kapuśniak, grokówka, ¿no? Son las obras típicas que se consumen en Polonia. Aparte de esto, por ejemplo, plato típico es primero de voy a decir, Polaro, ¿es cuesta, decir? Vale. ¿Qué significa? No, chuleza acompañada con papas y con blanco fermentado. Vale, repito, lo todavía en polaco, ¿verdad? Que ya sabemos que todo eso ahora es carne, acompañada con papas y con colta dentada blanca. Y claro, no, puede faltar una harada, una buena cerveza. Sí. Muy bien, ¿verdad que también son muy bien cerveza? ¿Fiesta importante en Polonia? Hay muchas, pero me gustaría, por ejemplo, nombrar dos que no se conocen en España. Vale. Entonces, ¿me permite para comentar algo interesante? Por supuesto. Por ejemplo, el día 21 de marzo, cuando empieza la primavera, todos los niños en la escuela preparan una muñeca que se llama Majamena. Exactamente, mi primer nombre es Majamena. Sí. Pero con pronunciación, ahora mismo estoy usando el segundo como Beatriz. La muñeca a los niños lleva a los lagos o los ríos hecha para decir que se vaya el frío con ella y que empieza la primavera. Ah, qué bonito. Una fiesta súper divertida, súper bonita, donde disfrutan los profesores y los niños. Este día nadie va a acudir a la clase. Vamos a hacer todo. Vamos a los lagos y los ríos para disfrutar y alegrarnos que viene la primavera. Muy bien. Llega un poquito el calorcito, ¿no, Beatriz? Sí. Tan deseado en esos países, ¿verdad? Que tanto frío pasa. Sí. Exactamente. Bueno, ¿cómo ves el proyecto de AENFIS? ¿Estás contenta con el trabajo que realizas ahí, Beatriz? Veo perfecto. El proyecto de AENFIS, que tiene sus tres pilares, que es la matrícula gratuita, grupos reducidos y profesores nativos, garantiza un aprendizaje de calidad y cada día, como dijo AENFIS, aumenta el número de los alumnos. Sí. Eso la verdad es que es muy bueno. Y tú, Beatriz, trabajando en la academia, supongo que estás también muy a gusto, ¿verdad? Es súper a gusto, súper contenta. Las instalaciones son adecuadas para todos los grupos, y más grandes y más pequeños, y tengo, alcanza mi mano todo lo que es necesario. Aparte de esto, que cuento con apoyo de AENFIS. Qué bueno. Bueno, además de estas clases de polaco, que desde ya pueden llamar a la academia AENFIS-TELE e inscribirse en sus clases con Beatriz, recuerden que no es simplemente una academia de idiomas, porque, como hemos hablado con AENFIS-TELE, intercambios para poder los estudiantes viajar a otros países, ¿verdad? Y aprender más in situ. Eso es súper importante. Exactamente. Muy, muy, muy interesante. Y ahora mismo, lo que podemos ofrecer son intercambios a Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Alemania. Exactamente. Y cada vez vamos estudiando y vamos buscando más y más y más escuelas en toda Europa. Están trabajando para conseguir escuelas colaboradoras en Japón, Finlandia, Noruega, Suecia y Polonia, ¿verdad? Sí. Eso seguro que va a llegar. Sí, más y más. Eso seguro que va a llegar dentro de muy poquito. Además, AENFIS-TELE lleva, te desentiende, vamos, unos meses aquí. Sí, sí. Y ya han conseguido muchas cosas, hay mucho trabajo detrás. Claro. Y eso se ve reflejado. Además, AENFIS-TELE, importante este curso intensivo, ¿verdad?, que van a llevar a cabo para el examen Trinity. Exactamente. Sí, sí. Tenemos una promoción especial que se puede ver también en nuestro Facebook. Tenemos un curso intensivo de preparar a la gente para los exámenes oficiales de Trinity para el mayo. Empezamos ahora en febrero, entonces sería febrero, marzo y abril, ¿verdad? Exactamente. Y después el examen en mayo, mientras tenemos 15 personas como mínimo para realizar el examen. Sí, para que venga el profesor, ¿verdad? Exactamente, de Inglaterra, claro. Y tenemos un precio especial, muy interesante. Muy económico, la verdad. Exactamente. Y ya vamos empezando el día 3 con la clase. Entonces, cada persona que necesita o quiere su certificado oficial de Trinity, de 1, de 2 y también otros niveles, si hace falta, puede preguntar por más información. Y ya estamos casi empezando con eso, ¿sí? Bueno, pues ya saben, esta promoción, 80 euros, esos 3 meses, cada mes 80. El febrero, marzo y abril deben ser mucha prisa. Solo hay 15 plazas. Así que, bueno, a partir de 15 plazas se hace el curso, pero no, ¿cuántas plazas hay? No, la cosa es que en la clase nosotros, como siempre, tenemos como máximo, máximo 10 personas. Ah, vale. Tenemos 4 aulas. Vale, así que no hay problema. Podemos meter 40 personas si hace falta, sin ningún problema. Bueno, pues, de todas formas las empresas, que, bueno, también el aforo puede ser limitado, ¿eh? Sí, claro que sí. Bueno, recordarles que en la academia a ENFIS tienen todos los idiomas. A bien decir, por haber, ¿verdad? Exactamente. Una cosa más que quiero mencionar, que también estamos trabajando en los cursos intensivos de verano, inglés, francés y alemán, y también estamos planeando unos campus de verano para los niños y adolescentes, y también, si a quien le interesa este tipo de cosas, también ya podemos dar más información. Sí, porque el verano está ahí, a la hora de la edición. Es decir, ya preparando y ya pensaron donde ubicamos a los niños y se están aprendiendo. Se está divertido mucho mejor, ¿verdad? Sí, exactamente, claro. Y, por ejemplo, el campus de verano en inglés, van a estar allí de lunes a viernes, con las andinas de a lo mejor de nueve a una o algo así, todo el rato, todo el curso en inglés, todo el campus en inglés, por ejemplo. Entonces, ¿qué será mejor? Pasarlo bien, divirtiéndose y aprendiendo, siéntate cuenta a la vez. Entonces, yo creo que sí, que va a ser. De todas formas, de eso, iremos hablando más profundamente, que tenemos muchos programas por delante y ya se enterarán. Lo importante es ahora, el curso, esta promoción, ya, para estar en el examen, eso ya empieza ya. Sí, sí, sí. Ah, muchísimas gracias. Gracias. Me ha encantado conocer a Beatriz. Espero que me la traigas otro día para hablar más profundamente del polaco, ¿verdad? Claro que sí. Sí, claro. Beatriz, un placer. Igualmente. Y si ustedes están en la carnita, me despiden en polaco. Por supuesto, vamos. Dovizena y dozo parcheña. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Nos vamos en unos minutos a publicitar y les vamos enseguida.